¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eduardo era hijo de Eteredo y de la Normanda Emma. Durante la época de la supremacía danesa, fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años y regresó a su patria en el año 1042 cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años, contrajo matrimonio con Edith, la hija del cóndego Wino, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!